como se ponen holguita bueno ya casi está la construcción por ahí de la champita que está haciendo aquí para la cocina de las marías de las marías dice don carmelo que es la maría del alma de él dice no de la alma mía no tiene el alma suya no carmelo vaya a ver que te las marías 3 marías hay verdad por eso le digo que es la cocina de las marías y sus propias cosas vaya allá había marta martes aquí hay marías marías bueno entonces ahí pues dándole las gracias a todos los amigos que nos han estado viendo a través de del canal pues el go play ahora estábamos llevando a cabo pues muchas cositas verdad que les entretienen a todos los amigos así es que saludos y bendiciones para ello vamos a hacer una entrega por allí de un efectivo vamos a ver ahí que con quién andrea de por favor quiero que me diga de parte de quién viene y para para don carmelo y eso es para perfecto ahí vamos entonces de cuánto 50 dólares de parte del amigo raúl martínez aplausos ahí para el amigo raúl martínez y que dios me lo bendiga a él va porque me manda bastante con esto porque recuerden que si un dólares o lo que sea bienvenido entonces gracias y que dios me lo bendiga y que un saludo para todos bueno gracias don carmelo gracias a ella tiene tiene entrega usted también vaya bueno ya tengo una entrega para la manchito de parte de la amiga martina amaya martina amaya que le manda 30 dólares para 30 dólares de parte de martina amaya sumando la cantidad de 30 dólares en 80 dólares entonces 80 tablas martina amaya bueno dándole la gracia de la martina amaya dándole gracias y que dios me la bendiga porque bastante que me ha mandado a porque todo bienvenido sea un dólar o sea una peseta mas dirá así va una cora todo es bienvenido y todo es bueno sea como sea verdad y lo que tiene a la par don carmelo y lo que tiene a la par no es bueno eso entonces dándole la gracia a ella y a su familia y que dios me la bendiga y que dios les ayude mucho más de lo que me ha mandado exactamente agradecimientos especiales a la amiga martina amaya y al amigo raúl martínez quien se ha este sumado a la colaboración este para la cirugía de menchito así de que agradecimientos para ellos y también decirles a todos los amigos suscriptores que aún estamos en esa misión de recolectar ese dinero para la operación de menchito a sigue la campaña todavía así es pues si como don carmelo dijo todo es bueno dice pero si yo le pregunte lo que tiene a la par no lo quiere pues manchito no son bromas no son bromas no son bromas no yo solo porque aquí si aquí si jajajaja miren quien el oído es o lo mío no soy el oído tampoco muerde dale la oreja a don carmelo malía carmelo pobre malía carmelo pobre malía carmelo pobre malía carmelo como la de morderse como que a jalin ay si es que el es un garrobo ahi tengo ahi esta el dientazo bien pintado te dejo el dientazo usted no sabe lo que le esta haciendo Rende mirele la mano no puede aguantar tanta inyección alrededor del umble gracias a los amigos suscriptores que ya aportaron para menchito es picar cree que es picar no lo importante es que hemos estado aqui compartiendo mire mitchito como me la ve mitchito no me la ve no no anda dice no anda no anda le quiere ver la barbita mire como que de rozar caña debajo del comala esta don ahi duerme don carmelo ah don carmelo no pues y ahí le vamos a agradecer también a carmelo por la rica comida que nos llega si eso si y a la esposa y a la esposa gracias amarillita gracias maria gracias maria invitamos a la amarilla hombre venga maria ahí esta como que puedo comprar venga hoy ya no vamos a hablar de eso ahora queremos darle las gracias venga si venga si queremos darle las gracias gracias por el costo pues si ahi viene ahi viene obediente la amarillita venga 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 pase para aca de todas maneras vamos a darle las gracias ahi pero queremos que esté ahí enfrente de todos los muchachos porque acuerdan aparte mencho oiga esta celosa la maria de que rené jale en vez de jala a ella venga a traerla no 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 asi estaba diciendo venga venga mire 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 las amarillas venga 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 acaríciame a menchito venga yo quiero preguntarle a maria como se siente como se siente al saber que tiene un hombre tan chulo queiks yo quiero no 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 lo que quiero preguntar a menchito es porque anda sucio no lo no quiso ni que la tocará lo vamos a pulir bien y vamos a ver qué pasa qué dice a ver si así se anima vamos a hacer una cosa por la suciedad si la mariela no deja que rende la cabeza así como anda de tierra qué hace mariela mariela que hace la mariela cuando rena llega todo sudado a trabajar no y que si es cierto yo me acuerdo antes que rena iba a pinchar venía todos los lados y la mariela no algunas no todas agarran una toalla y te empiezan a secar de la cara así así como hacía menchito con la quien fue la que le dijo que le secara a la carolina a la carolina y la embosica tuvo de la cara y eso mire como como cuando aquel es otro carmelo y es otro es machuco todavía bueno y si le vamos a dar las gracias hay muchas gracias de llamar y hay perdones por las molestias que le hemos venido a causar y la bulla hoy le ha gustado seguimos platicando entonces hablemos de cositas hablemos pues ya le van a morder los cachetes pues si rené que le estaba haciendo a menchito pues que que les parece si lo si lo si lo lo pulimos un día a ver a ver cómo lo recibe la amarilla va a mí y porque entonces pues no lo que pasa es que usted anda bien limpita echele el brazo pues y imagínese echele el brazo pues así menchito tiene la mano así vaya vaya amarilla si no es por eso échale el brazo que hacemos porque esta amarilla se convence pero eso va a ser eso va a ser eso miren pues a los amigos suscriptores a los amigos suscriptores que les parece si tiene que aceptar amarilla y usted también menchito y ahora con que va a salir si los amigos suscriptores colaboran con la cantidad que sea un reto con la cantidad que sea un reto a que la amarilla y menchito les den un beso que recuerden que nosotros el día ajá como es la frase que tenemos todo por menchito y miren de estuardo hasta acepto casarse con la holga todo por menchito y usted que es la propia mera mera que se dice que es si usted amigos suscriptores que haría por menchito puede matar dos pájaros de un solo tiro puede colaborar para la operación de menchito y puede ver que entre marilla y menchito se da un beso que haría usted por menchito que estaría dispuesto a hacer por menchito un beso si un amigo suscriptor sale y dice pues miren si se dan un beso yo colaboro con que quiero ver 100 dolares poniendo así dejaría usted ir esa gran bendición poniendo así no dios mio no tío parte yo me voy y sabe por qué? por qué? porque para darle yo el beso no necesitaría que lo hicieran entonces como no hay dinero vamos ahora entonces vamos ahora entonces vamos ahora entonces que creen que estaría yo haciendo allí? vendiendo su beso vendiendo su beso claro claro entonces así nomás no hay necesidad dice no hay necesidad no hay necesidad no hay necesidad si no quieren mandar el dinero por qué lo manden ah entonces si el beso pero por el beso no el beso no hay necesidad de dinero entonces vamos al grano pues vamos al grano pues vamos al grano entonces ahora si preparados para ver el si no tampoco pero no ah y entonces pues ¿cuál será el problema? pues va si son este pareja va si no se lo quiere dar es porque tal vez otro tiene ah oiga ay apareció el peine apareció el peine apareció el peine no dijo nada la amarilla miren no dijo nada la amarilla miren dejaría ir esa bendición de 100 dólares le dije a la amarilla y no le da el beso y si carmen yo sabiendo la necesidad y que digamos a eso que por ejemplo maria que eso siendo la razón lo único que hace falta para operar a menchito no sería capaz de darse todo porque mire ve ese suspiro lo dijo todo lo piensa todavía el problema no es problema ajá si yo más antes no lo he hecho y si ellos dijeran que manda viejo que no no es por eso entonces yo ahí estuviera vendiendo usted quiere a menchito si o no lo quiere o no si claro que si lo dejaría morir usted no si usted tiene sus manos lo dejaría que no lo operara lo pensó mucho ya lo pensó si porque fíjese que que eso que esos que esos 100 dólares dependieran si se opera o no ajá entonces eso es lo que estaba llegando yo si ella por no darle el beso a menchito deja ir esos 100 dólares ella estaría diciendo no no lo peguen no no porque allí sería muy diferente entonces si aceptaran tal vez oiga pues oiga pues pero de allí dependiera que la salud de menchito pues no pero como dicen ahí los amigos suscriptores que ellos sin besos sin nada van a echar la mano ajá si dicen a donde dicen dicen ah pues bien que ya es cierto lo que ella es ajá imposible fe yo le voy a decir a los amigos suscriptores que sin necesidad de besos sin nada ellos pueden sin voluntad pueden echar la mano si pero todo es por menchito si todo es por él pero usted no es capaz de hacer algo por él déjame la mano usted hombre va hasta donde dice está dispuesto a darle un beso es que él sí está dispuesto ahí está agárrenela 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 pero María se pueden bañar juntos se pueden lavar es que eso creo que lo que yo dije viene siendo algo cierto hace un buen rato que aquí está pasando como dicen la María dijo que había gato encerrado ahí adentro ahora apareció me gusta verlo así feliz me gusta verlo feliz la verdad que es todo por menchito si no lo besa la María lo besa usted no Dios guarde María es preferible para la María que usted le dé un beso y no a ella bueno vaya ahora María si usted no le quiere dar el beso y vienen otras muchachas y lo besa enfrente de usted que hiciera lo beso entonces no lo quiere ahí está la prueba no lo quiere vení para acá sí sí lo quiero pero que qué clase de querer es ese pero que va a una muchacha que le quiera dar beso a él lo quiere como amigo yo sí le quitaré la oportunidad oiga yo no le diera la oportunidad no deja de irse a Japón porque la mujer es ese sueño vaya 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 imagínese desde el momento que viniera para darme un beso a mí sabiendo que yo estoy estoy acompañado y que mi mujer me quiere pues que no va a dejar que que se vaya con la ilusión de besarme porque yo correspondo a mi mujer vaya entonces la María es que lo ve dice que ella lo quiere dice que ella lo quiere pero yo quiero que mire 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 quiere 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 le voy a hacer una pregunta a la María le voy a hacer una pregunta quiere qué hiciera si Menchito ya no estuviera con usted le hiciera falta para qué le hiciera falta ajá 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 y por qué no pues ya más o menos dijo para que lo hiciera falta ajá 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 ah pues claro y no le es el jefe pues ¿verdad que sí? eh Mechito Mechito él está emocionado el beso quiere mechito Mechito el beso pues sí Si lo tiene sentenciado Carmelo No, es que él ya confesó Un día que dijo que él sí No, pues aquí No está viendo que lo tiene humillado Pero se lo da en la boca Trasegado se lo da a la amarilla Aquí ya quedó claro todo Con las palabras que usted dijo Yo voy a entender que no lo quiero Quiero que me aclare Hay tantos casos en la vida vamos a ver Como ejemplo ¿Qué te está pagando? Me vas a querer pesado Pero ahorita vamos a ver ¿Qué es lo que está pagando? Todo existe en la vida Bueno, pues mi hija no me enorgullece a mí Porque tanto que él haya aconsejado Y la aconsejé de una manera Y la aconsejé de otra Que ella no estuviera Que no estuviera Poniéndole cuidado a Juan ¿Verdad? ¿Y no le hizo caso entonces? ¿Eh? ¿No le ha hecho caso? No, no me ha hecho caso Y como que veo de que No, Andréa Quiere cantar de novio siempre Yo siempre le hago Para bien y para mal ¿Y vos ya habías hablado? Sí, yo había hablado claro Con Juan ¿Y ahí está? Aquí supuesto Y que va bien usted ¿Y no, que no ha pesado amarilla? Aquí para que pruebe No, que no ha pesado amarilla ¿Para dónde vas? Aquí está Ya se los escapó Mi paleta de dos sabores Sí, de dos sabores Vaya, vaya, está bueno Sigamos ahí con Mincho No, pues sigue Mincho ¿Cómo está la cosa? Yo siempre le he ido aconsejando Y ella no quiere agarrar consejos No ha agarrado consejos Ella no me ha agarrado consejos Mi hija Andrea, te va a pasar lo mismo que yo Y ni Juan tampoco Pues no quiso entender Pues porque yo le dije Exacto La mayor responsabilidad Es de que te agarre los consejos Sí, pues porque yo siempre le he aconsejado Pero como que veo de que Ella no me ha hecho caso Ni mucho menos Juan Pues Y así sinceramente Así sinceramente La última palabra la tiene a la Andrea Porque si ella le da chance Igual ya no va a ser Pero si le da chance Va a seguir insistiendo Si le da chance Es porque no agarra los consejos Que el papá le dio Eso Entonces así sinceramente No te sentí orgulloso No, porque ya había platicado ya con Juan Y bueno pues ciertamente En el medio de ella En el tiempo pasado De dos años Luego pues Se dieron las cosas De que Voy a conquistarla a él para trabajo Y Como que veo que él no cumplió Con lo que se habló Pues sí Con lo que se convirtieron Sí, sí Con lo que se convirtieron Con el secretario Ese día Entonces este Yo siempre le aconsejo a ella Para bien y para mal Porque uno tiene que aconsejar De todas maneras Sí, como uno es padre Es el deber de uno de padre Aconseja Aconseja Ya todo lo que pudiste Es con ella Y si ella no te hizo casa El día de mañana Le va mal No tiene que inculpar No tiene que No tiene que No tiene que No tiene que No va a acordar a ella Los concesos Eso 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 es Es muy positivo Eso es bien claro Cuando a uno le están pasando las cosas Dice Ahí se acuerda de todito Los concesos Así que Como te digo No 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 Vos pues Ya saliste Sí, eso Eso Se me pasa Alegria Bueno pues hay que tomar las cosas con calma Mincho Y tratar de seguir haciendo las cosas bien La verdad La verdad Yo sé que Mincho Se tiene que sentir un poco mal Porque Sí, pero La ilusión de todo padre Es porque Siento yo Pero usted le puede decir unas palabras Ahorita Andrea Benjamín Sí La ilusión de todo padre Es sentirse Unos Y Y Y Y apoyarlo en todo En todo momento Yo siento que Que Mincho Siente bastante grave La 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 Vamos a escuchar a Andrea entonces Porque también tiene Tiene derecho a opinar Al final Sí, es cierto Es porque Estamos hablando De un tema Sobre ella Para después Eri Y Puede hacer que la Andrea Ya le haya hecho Puestas clara A Juan Y él Sobre La vida Y sobre el futuro De ella Creo yo ¿Verdad? Pero Tienen que Hablen uno Primero No, pero No se callen Los dos No, es que Le dio Al mismo tiempo Dale, dale Le dio Tiene que Poner la opinión En ella Porque están Hablando Sobre el futuro Y la vida De ella Así es Pues la verdad Si Yo No Le dio Para allá Yo lo voy a Tomar En serio Y a nadie Dejar Igual Está bien Está bien Le va a poner Un alto A ese Juancito Si va Porque Si usted No le dice No le pone Un alto Él va a seguir Allí Insistiendo Hay un dicho Que El vencedor Yo siempre Ando Allí Como alejándome no me di el pero el como si, un poco será porque será porque de veramente el quiere eso, será porque de veramente el quiere andar allí 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 o será porque usted nunca le ha dicho mire en serio las cosas ustedes bichas ahí como muchachas que están aquí tenemos alante para que esta hipoteca entre en conciencia la verdad tiene razones a mi de sentirse así yo creo que también le fallé a mi mamá y créame que eso queda en la conciencia créame yo así digo que eso queda en la conciencia de uno pues después se arrepiente yo me arrepentí y pues le pedí disculpas a mi mamá por haberle desobedecido y por no haberle agarrado los consejos y la verdad como dice el dicho el que no oye consejos no llega viejo pues decirle a Andrea que platique con Juan si de verdad quiere algo serio con ella pues va a ir nuevamente a platicar con Benjamín y con mi tía y que vea ella que es algo serio pero si él no quiere eso que le ponga un as y que le diga mira por favor si vamos a hablar pues que sea solo de una amistad y hasta ahí que le ponga un stop como estamos ahí con la construcción del cuarto de Menchito de la cocina de las amarillas del cuarto de Menchito del cuarto de Menchito del cuarto de Menchito del cuarto de Menchito quiero ver ahi esta el agadón ahi esta el agadón el agadón ya terminamos ahí ya solo que amarrar el ultimo vaya amarremos el ultimo ahí entonces asi es así es de que por ahi a terminar las labores verdad y agradecerle mucho a las marillas verdad por el almuerzo por el cafecito verdad ahi se nos escapó pero igual va si solo me dio el beso el beso a la Olga ajá si si aquí pero ya terminamos si quiere venga venga yo me quedé con ganas maria ese beso me gustó para el próximo de ese con ganas de me quedo con ganas de la Olga quería otro beso si quiere otro hoy nos vamos a chupar la cordial si tiene cierto vaya pues si oiga ahí esta el amor mire va ahí esta el amor por eso es que mire que abuelo me dijo vaya vaya y usted mire cuando le pregunto yo que tanto lo quiere o que es menchito de usted nada me dice eso lo vaya ahí esta el amor y el interés fueron una apuesta un día va aquí esta la pregunta que usted hizo eso es lo que le va a hacer falta para que me diera dinero vaya espere mire el amor y el interés fueron una apuesta un día ya pudo más el interés que el amor que le tenía ahí se acabó minchito para mi el interés no importa a mi no importa el amor el amor el amor pobrecito pobrecito si se acaba el billuyo como dicen se acabó todo es que ahí no hay amor solo billete va minchito ya está duele mucho duele mucho duele duele eso duele es que va usted también allá pues ah dígame don carmelo mire la comida que yo tengo con ella si yo sé don carmelo si yo sé don carmelo porque ella estábamos ahorrando si porque ella bien sabe por alguna cosa papi ella estábamos ahorrando mi operación si como lo cual ella va ahorrando ella sabe también lo que vamos ahorrando a ella si pero es que no yo no voy a dejar así mire yo lo que opino es que de todo hay necesidad en la vida de todo hay necesidad y yo entiendo a menchito pues este entiendo lo entiendo perfectamente eh velar solo él por el hogar no es fácil por el hogar tiene que tiene que buscarse también allí pues con el cincuenta pesitos pues no ochenta pesitos y ya traigo mire y va a alegrar el ojo mire traigo frijolitos mire pues va a alegrar el ojo y voy a echármelo ay dios mio no te quieren bueno pues maria gracias gracias si ya nos dimos cuenta que lo quiere bastante si así es de que por ahí vamos a seguir eh finalizando ya las horas de este día agradecerles mucho a todos por habernos acompañado este día acá en la casa de don carmelo por ahí pues iniciamos las labores en casa de noemí así es que bendiciones para todos cuídense mucho pórtense bien y nos vemos en una próxima gracias gracias